Espera, espera, no tenemos tiempo. Hacer 5 equipos de 5 personas. Vale, ¿otras 5 de verde? ¿Para eso? ¿Para eso, Mordor? ¿Para eso, Mordor? ¿Para eso, Mordor? ¿Dónde se ve? ¿Me está creado? ¿Joder? ¿Ale, ya está? ¿Ah, al que hay ahí todo a tú? ¿Ahora es que venimos de jugar? No, ya, ya, pero vosotros invento, vale. Sí, vale. Vale, ya está. ¿Se caía? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Vean? ¡Vale, venga! Lo primero, escuchadme todos. Lo primero que somos personas mayores, no podemos ir a comerles como locos. Ni hacemos las cosas así. ¡Oye, oye, oye! ¡Que no me den lo que logro! ¡Somos señores! ¡Por qué me notas que no se ve yo! ¡No se ve yo! ¡Dale, joven! El primer juego que vamos a hacer. ¡Vean! ¡Ah, la verdad! ¿Qué es la de... La de... Es un medio. ¡No, nos hemos cobrado tú! ¡Guau! Mira, tú también. ¡Vamos! ¡Nos vamos a comer con un bisco y otro el otro a tú! ¡Vale, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, nos colocamos todos allí! ¡Vamos! 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 con la rebequilla que hacen así y se guardan el cuadro y raquilla así allí son aros de 40 y vamos por eso una vez cada uno ¿vale? 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 ¡ah! ¡ah! ¿vale? 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 ¿vale?